La tecnología mal utilizada nos puede pasar factura muy caras. Un joven nos cuenta que casi es extorsionado por imágenes de su webcam. La Fiscalía asegura que el delito es penado y Lorena Vaque nos cuenta a qué se exponen quienes incurren en este delito. Este es el error inicial en algunos casos para caer en las redes de hombres o mujeres que por medio de la tecnología buscan de forma ilegal obtener beneficios a cambio. A él llamaremos Carlos, quien estuvo a punto de caer, ya que al otro lado del monitor está una mujer que las propuestas eran llamativas para el sexo opuesto. Eso por webcam, me dice eso. Y ella me llamó por webcam. Entonces yo veo que ella me llama y le contesto. Lo que yo le contesto por la videollamada, yo veo que está allá en el campo interior, así, solo en calzón y sostén. Ella se saca el sostén, está que mi esposa está que se vira, cosas así, me enseñan cosas... Y a lo que ya, ella acomoda la cámara para instalar, para hablar ya, hacer una conversación conmigo para fijar la toma. A lo que ella se siente, se termina de sacar el interior y me dice que le enseñe mi parte íntima. Dice que se salvó porque ya había escuchado de otros amigos que se dieron a la tentación y después pagaron con creces. Entonces lo que ella me dice que le enseñen, yo cojo y le cuelgo la llamada. Porque yo había escuchado unas historias que dicen que ellos te llaman para grabarte, y una que tienen grabado, te chantajean, mira, le enseñan a tu mujer, te lo publico en el Facebook, te lo publico en tal cosa, quiero que me den den, entonces yo había escuchado unas historias así. Esto sucede dentro de un campo virtual que al momento del intercambio de afecto, entre otras cosas, lo último que sospecha es de que podría ser víctima de un delito. Incluso desnudarse y otras actividades, que lo que hacen luego de esto es grabarles, le solicitan pagos para poder eliminar esos videos. El problema es que la víctima tiene mucha vergüenza, eso obliga a que sean una fácil presa de este tipo de extorsión. Esto es un delito tipificado en el COIP, ya que al momento de amenazar con publicaciones a las que uno no está de acuerdo, a cambio de dinero, se convierte en posible extorsión. Es un delito contra la libertad individual, pues no hay también contra la misma persona. De tres a cinco años. Informó Lorena Vázquez.